Música Digo, ¿qué pasa amigo? Y dice, papi, yo pienso que yo soy gay Sí, desde muy temprano, antes de que nos dijera Pues ya sabía uno que algo era diferente ahí No miedo por mí personalmente, sino por que fueras rechazado Eres un mexicano y los mexicanos no aceptan a los hijos gay Música Con mi papá ha sido un proceso también hermoso Porque hemos hablado de cosas que nunca me imaginé yo que hablaríamos Eres mi hijo y yo te quiero tal como eres Música Ahí hay una sola cosa, amor y apoyo total, punto Aquí me presento ante ti, con las manos abiertas Y este es el que soy Música Música Música